Tenía 18 años Crucé la frontera Dejé yo a mis padres Dejé yo esa tierra La palma, charay, rancho Donde crecí Ya no la he vuelto a ver Emprendí yo mi viaje Buscando un futuro La pobreza y el hambre Me golpearon duro Busqué otros senderos Busqué otros caminos Para progresar Hoy como recuerdo A mis padres queridos También ese pueblo Del que no me olvido Calles empedradas Donde yo jugaba La vida era linda Yo la disfrutaba Muchos me preguntan ¿Por qué no regreso? Y yo les contesto Con gran sentimiento Para que regreso Si no están mis viejos Música La vida da vueltas, dicho comprobado Hoy tengo mis lujos, mucho me ha costado Ya solo me queda volver a esa tierra que me vio nacer Hoy como recuerdo a mis padres queridos También ese pueblo del que no me olvido Calles empedradas donde yo jugaba La vida era linda, yo la disfrutaba Muchos me preguntan por qué no regreso Y yo les contesto con gran sentimiento ¿Para qué regreso si no están mis viejos? 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 ¿Para qué regreso si no están mis viejos?